¡Virginia! Entonces, yo agarré y le pedí todo, 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 todos los billetitos que podía. ¡Hermoso! El bolso así lo voy a llevar. Pero bueno, cambiando de tema... ¡Qué fuerte que está el Garzabal! ¡La puta madre! Yo, la verdad... ¡Ay, me mojo toda! ¡Ay, un toallón me traen para que me seque! Que se me abren los cantos, así que mejor no me pongo a laburar. Porque al final, yo estoy acá para presentarles un video. Una boludez. ¡Ay, qué culiao! El de los bichos. ¿Se acuerdan en el primer encuentro el video de los bichos que querían atacar al hombre y los terminan haciendo bosta? Eh... Bueno, si no se acuerdan, mejor lo vemos. Dale, ponelo. Un grupo de plagas se convocó para luchar contra el ser humano. Reivindican a las siete plagas de Egipto y prometen venganza contra el hombre por el uso de agroquímicos. Esto dicen los protagonistas. Estamos haciendo un escrache porque lo que hace el hombre no es un genocidio. ¡Es un plaguicidio! ¡Plaguicida! ¡Plaguicida! ¡Eso! ¡Se armó la podrida! Los líderes de bichos, plagas y otras calamidades organizaron un plenario para luchar contra el hombre. Nos hemos reunido aquí para tratar el tema del desalojo. No vamos a permitir que intenten écharlo. ¡Que se vayan ellos! ¡Sí! ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Dicen que soy aburrido, pero esto está firme y no se cae. ¡Calma, calma, calma! ¡Cállese! 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 Ya llega Carlos Saúl Plaga con sus amigos. Hermanos y hermanas de mi cueva, no temáis más que llegó Carlos Saúl y los 40 funcionarios. ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! ¡Se agrava la situación! ¡Se dio a conocer una nueva denuncia de Lilita Apestó! ¡Vengo a denunciar a la mafia de la cipermetrina! Todos son cómplices de que la concentración no sea la que dice la etiqueta. Mientras tanto, en Ciudad Plágica... ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! ¡Hagamos el plagareazo! ¡La revolución reproductiva! ¡El hombre contraataca! ¡Se aguarda severas represalias con las mejores técnicas en monitoreo y control de plagas! ¡Me voy a convertir en el presidente que venció a la humanidad! ¡Plaga, Adolfo! ¡Los hombres reaccionaron! ¡Se vienen los plaguicidas! ¡Me voy a poner al frente de la lucha! ¡Me voy a enojar! ¡Me voy a enfervorizar! ¿Qué? ¡Que se vienen los insecticidas con humectantes! ¡Yo me voy a... ¡Yo me voy a la mierda! ¡Chao, bicho! ¡El hombre reaccionó y puso plagicidas hasta en el or... ¡Hasta en el ornamental follaje! ¡Ganamos por goleada! ¡Se acabó el problema! ¡Qué bichos de mierda! ¡Son duros los culeados! ¡Parece que ya los mataste pero están ahí! ¡No se mueren nunca la puta que los parió! ¡Tal es así que ahora! ¡Viene la segunda parte! ¡Ves! ¡Los bichos! ¡Contraatacan! ¿Podés creer? ¡Contraatacan! ¡Ya se borraron a la voz de que se vayan todos! ¡Pero siempre vuelven! ¡Uy! ¡Nos salvamos, mamita! ¡Ay, que ocote! ¡Vamos a acabar con la humanidad! ¡Y sus cosechas! Cambian un poco, pero vuelven. Néstor se fue, pero yo ya llevo dos mandatos y siempre hablo con él. ¡Sí! ¡Te estoy mirando, bichina! ¡Sencillamente te miro! ¡Sí! Ellos nos cuentan su verdad. El glifosato es una sensación, así que no hay ningún problema. La inflación ha sido chiquita y funciona a pleno el plan Bichos Cuidados. Pero la realidad es otra. Estamos transmitiendo en vivo desde la protesta de los bichos autoconvocados al conmemorarse 10 años del bichicidio que tanto daño nos causó. Recordemos que para algunos esta ha sido una década perdida. ¿Usted qué opina al respecto? Si usted me permite, le voy a hacer una corrección. Esta no fue una década perdida. Fue una década ganada para todos los bichos y bichas. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Los odio! Y encima están los bichos que fogonean. No, boludo, desde acá, desde bicherismo para todos, yo les puedo asegurar que está todo mal, boludo, ¿eh? ¡Ay! En serio, boludo. Se llevan valijas con semillas, de soja y trucha, todo mal, boludo. Y son varios los que quieren quedarse con la manija. Metro Lidormeyer presenta El bicherio contraataca. Una película que no es de terror, pero sus protagonistas sí. Bichos y bichas. El campo es el enemigo. La soja es un yuyo. Y él, desde el cielo de los bichos, me manda a pedirles más aportes para poder sostener la asignación universal por bicho. 644 pesos para todos y todas. O sea, nada. O sea, yo soy así muy pro. O sea, nada. Y todo bien, ok, pero yo, o sea, voy a proponer un nada. O sea, todo, todo. Vamos a dar un paso al frente. Así, o sea, como... Paren, chicos, que se les fue la mano, eh. Vamos a tener que hacer un esfuerzo mancomunado. Sigo denunciando a la mafia de la cipermetrina. Este es el... Es el acabose. Es el apocalipsis. ¡Bah! ¡Bah! Yo voy a hacer bien lo que este gobierno hizo mal. Este gobierno hizo todo mal. Todo mal. Huele mal. Se pudrió todo. Pero... vos no fuiste parte de este gobierno. Cállate, boludo. Hacete el sonso, vamos. Queridos cordobeses, yo quiero ser presidente. Y yo quedo cuidando la gobernación. No, denle la oportunidad a los jóvenes. A mí puede ser, ¿no? No, yo soy la sangre nueva del bichonismo. No me dejen afuera. Los bichos van al frente. Para la victoria. Viste que en 678 dijeron que está todo bien. Sí, con mi china pasamos al frente. ¡Ay! Dijeron que íbamos a salir a flote. ¿Te parece? Sí, salimos a flote. ¡Salimos a flote! El bicherio contraataca. Una película de suspenso para un país de terror. Próximamente, en su cuarto oscuro. Bueno, esto fue una pelotudez. Pero ustedes también se la pasan hablando huevadas. Me voy a la mierda. Chao. Vayan a hacerse culiar. DuPont, líder en innovación tecnológica.